Solamente una vez, amé en la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi alma brotó la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro reanima el milagro de Marte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de Marte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Darling is your song and always belong in my heart. ¡Gracias!